Zhang Zhutuo es el deuteragonista de la novela Zhe Zhao escrita por la autora Wu Zhe. Hola y bienvenidos a Don Mei Lovers, si quieren un video de su protagonista o coprotagonista favorito no olviden decírmelo en los comentarios. Antes de continuar los invito a darle like, compartir y suscribirse si les gusta este canal. Y como siempre les menciono en este video habrá spoilers, spoilers de la novela, del manhua, del donhua y cualquier otra adaptación que tenga también. Ahora sí, sin más, empecemos. Zhang Zhutuo cuenta con varios alias, entre ellos están Zhang Ga, Lao San, Xiao Kuei y Dao Ba, este último dado por la autora Wu Zhe. Tiene varias cicatrices, pero las predominantes son la cicatriz que recorre desde su siena izquierda hasta la esquina de su oreja, la cicatriz que va desde su clavícula hasta el final de su hombro, la cicatriz de su espalda y la pequeña cicatriz que tiene sobre su cabeza entre su cabello. No se sabe su fecha de nacimiento, pero Zhang Zhutuo designó el primero de junio como su fecha de cumpleaños. Este también es conocido como el día del niño en china. Al principio de la novela tiene 21 años y al terminarla tiene 28. Es muy bueno peleando en riñas callejeras y además se nos comenta que tiene la facilidad de ser carterista. Su pandilla lo llama Zhang Ga. La razón de esto es porque Chen Xing relacionó su apellido Zhang con Zhang Gong Zhang hasta que lo abrevió. Además, hay personas que lo llaman así, no importa que Zhang Yuduo sea menor que ellos. El dato más corto de la vida, es zurdo. Le desagradan las noches, los días nublados, los días lluviosos o cualquier espacio sin luz suficiente, ya que le hacen sentir temor. Zhang Ga tiene su contacto guardado como mentalmente anormal Zhang. Dibuja horrible cuando juega Pictionary y sus amigos se han quejado de él. Tiene insomnio frecuentemente y no puede dormir en toda la noche, por lo que a veces toma pequeñas siestas y puede quedarse dormido parado como un caballo. Adoptó al pequeño gatito que estaba en el basurero que Zhang Ga pateó y lo llamó Miau. Ganó el tercer premio en la inauguración de un supermercado y este era camisetas de pareja. Terminó usando el premio junto con Chen Xing, Zhang Ga usó la camiseta de chico y Chen Xing usó la camiseta de chica. Durante el festival de las linternas, Zhang Ga le compró una linterna en forma de perrito y una en forma de gatito. Le gustan los colores sólidos y probablemente su favorito es el azul. Zhang Xing le ha dicho que canta desafinado y por esto Zhang Ga prefiere no hacerlo. Detesta los hospitales y debido a esto, la mayoría del tiempo, aunque esté muy lastimado, intenta evitarlos a toda costa y curarse él mismo. Junto con Zhang Ga acordó buscar sus fechas de cumpleaños en el calendario lunar y pasarlos solos. Los obsequios que obtuvo de Zhang Ga en su cumpleaños fueron licor de sorgo, licor de fresa y un llaverito con el pelo de Miau. Tiene un gato de la suerte enorme el cual fue obsequiado por sus amigos de la pandilla con motivo de la inauguración de su tienda de té. Si leen la novela un braillet, la tienda de té donde se la pasan los protagonistas es la de Zhang Zhuo, aunque ni él ni Chen Xing aparecen. Su actor de voz en el Donghua es Wu Lei, también conocido por hacer la voz de Zhang Guzhu y Zhang Xingxiu. Su altura es de 187 centímetros, es decir, que es un centímetro más alto que Zhang Ka. Originalmente Zhang Zhuo pensó que Zhang Ka era alguien enviado por ellos para monitorearlo y estaba de guardia en todas partes, pero luego descubrió que Zhang Ka era solo un pobre joven maestro que había sido expulsado de su casa. Y bueno, esos han sido 20 datos más 4 extras sobre Zhang Zhuo o nuestro Zhang Ga. Me despido no sin antes recordarles que si les ha gustado este vídeo pueden darle like, comentar y compartir para apoyar al canal. Además los animo a seguirme en mis redes sociales, ya que a partir de ahora en Instagram y Twitter me pueden encontrar como Celita Danmay y en Tik Tok y Facebook como Danmaylovers, igual que aquí en el canal. Esto se debe a que intente homogenizar mis redes sociales. Estaré publicando las noticias del mundo del Danmay a partir de ahora en todas mis redes sociales, así que pueden seguirme en su favorita. Y bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Celita y nos vemos. Bye.